Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a CIPM Sentido Común en El Conquistador. Estamos iniciando una nueva edición para cerrar la semana, para ponerle la cinta finalmente al mes de julio también, aunque nos queda todavía el lunes 31, pero de alguna forma cerrando este séptimo mes del año y con un toque hoy día a pizquito sour, con un toque atiradito, con un sabor también especial a ceviche y por qué no decirle a nuestros queridos hermanos peruanos, también que hoy están celebrando su día. Feliz día a los peruanos, gran país, nosotros los chilenos siempre le vamos a tener un poquito de envidia, queridos auditores, porque ellos eran virreinatos y nosotros apenas con suerte, una penca capitanía cayéndose en pedazos. Que éramos muy, muy meticosos. Y bueno, y los peruanos tienen un premio Nobel de Literatura, nosotros tenemos dos, Wichipirichi, así que feliz día a los peruanos. Sí, pues el 28 de julio del año 1821, fíjese, se firmó este acta de independencia por parte de don José de San Martín, un poquito después que nosotros, y fue re importante, recordará usted, la labor que cumplieron O'Higgins, San Martín, Bolívar y todo, la liberación posteriormente de varios países de América del Sur. Frente a la felicidad de saludar a nuestros hermanos peruanos, también darle el pésame y el cariño y transmitir el gran respeto que siempre me provocó don Germán Becker, que como dicen los gringos, pase por ahí, se fue, ya no está con nosotros. Exactamente, que fue un hombre vinculado a varias actividades, al fútbol con la católica, a la televisión con programas, a la intelectualidad de nuestra perspectiva, a la política. Un tremendo, tremendo bozarrón, sus tertulias eran muy entretenidas, un hombre que se nota que había leído mucho, bastante culto para el promedio chileno. Así que tuvo una vida muy interesante y cumplió con su vez pasada por aquí, situación que nos llega a todos nosotros. Así que un abrazo a la familia de Germán Becker. Sí, porque tiene también ya 90 años, una vida, vivía con todo, con todas las vicisitudes, con todos los detalles hacia adelante. Así que, bueno, saludar también a todos los que están conectados a esta hora, invitarlos a que se puedan conectar a través de nuestras redes sociales, el Conquistador FM en Facebook, arroba FM Conquistador en Twitter. Por supuesto, nuestra web donde tenemos Secu Channel y siempre subiendo un videíto, comentarios, ahí de alguna forma reflejar también lo que hacemos en la radio, pero a través de estas nuevas plataformas, incorporándonos también a eso y hacerlo usted parte también de lo que es, de alguna manera, este programa, sentándolo aquí frente a nuestro querido micrófono junto a la doctora María Luisa. Y agradecerle la sintonía, la adhesión al programa, porque ustedes, queridos auditores, se darán cuenta que yo tengo, sobre todo en la televisión, en algunos programas pichiruches y mediocres, detractoras que se dedican a agredirme. Así que gracias por la lealtad y la fidelidad con nuestro programa. Por supuesto, y que tampoco vamos a comentar. Están sacando contenido de lo que yo hablo aquí en este programa de radio para poder tener de qué hablar, porque son tan mediocres y tan plativásicos. Plativásico es una alegoría para decir anencefálico, sin cerebro, que tienen que sacar contenido del programa de Sebastián Gajardo y la doctora Cordero en el Conquistador para tener de qué hablar. Sean más creativos, poscabritos. Les puedo dar algunos tips. O sea, mejor llevar incluso que no. ¿Qué les parece que las dos flacas bolocos le hacen propaganda a la empresa más contaminante de Estados Unidos? P&G, Procter & Gamble. ¿Qué les parece? Ahí tienen. ¡Ay, la doctora Cordero estuvo pelando a los bolocos! ¡Loco! La verdad que nosotros conversamos de lo que pasa en nuestro país y en el mundo en todo sentido. Yo aprovecho de hacer una prevención en salud. Las anorécticas están expuestas a desarrollar esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero está demostrado, pues? No se lo pregunto. La Cecilia Serrano era anoréctica cuando joven. ¿Y qué es lo que tiene ahora? Está en silla ruedas por una esclerosis múltiple. Exactamente. Eso está estudiado, está demostrado. Cuando tú comes mal, atención flacas de la tele, flacas forzadas, cuando tú comes mal, se te desmorona la mielina. ¿Qué es la mielina? El envoltorio de los nervios periféricos y se desarrolla una esclerosis múltiple. Ah, mire usted, buen dato para muchas chiquillas que la verdad se comen con suerte una lechuga al día. Así que... Yo conozco una de la tele que miraba un plato de ñoquis por su tablet. Le entraba por los ojos, no por la boca. Le miraba un buen rato de ñoquis. Vinieron a comer el domingo y hice ñoquis. Yo los hago así, así, lo empecé a explicar. Y la salsa de tomate, le pongo una hojita laurel. Como que se le empezó a llenar la boca de saliva. Terminamos la conversación. Yo miré de reojo y estaba mirando en su tablet un plato de ñoquis. Oye, ¿vió también, de alguna forma, la situación que vivió la hija de Manuel José Santona, que tuvo que ir a buscarla a Perú. Sufrió una descompensación. Ella, de hecho, tiene una enfermedad de base en este instante. ¿Y qué enfermedad tiene? Mire, no, no, en detalle... Lo que pasa es que él tuvo que ir, claro, y partir prácticamente... ¿Dónde estaba? ¿En Sol de Máncora? No, en Perú, cerca de Cusco. ¿En Máncora? Cerca de Cusco. Sufrió un shock en Cusco, Perú. Y, de alguna forma, él tuvo que entregar las características, el detalle de las enfermedades de base que tenía su hija para poder dar a conocer a los médicos el tratamiento adecuado. Y así pudieron estabilizarla y ya la... Ay, gracias a Dios. Y se la trae a su casa. Un cariño, un saludo a la familia Osandón y que no sea nada grave y que la chica esté repuesta. Sí, porque esté... Y también hay muchas veces aquellos que viajan solo, muchos jóvenes hoy día están muy de moda arrancarse a Machu Picchu y a todo el tema. Ella padeció cáncer de tiroides y tenía ahí un tratamiento vinculado a... Bueno, y la altura que hay, nota, sí que es una tremenda altura, pero no deja de ser su pequeña altura en Machu Picchu. Dice que, a lo mejor, José Osandón pidió que le pusieran calcio a la vena y que eso impidió, en el fondo, que pudiese sufrir, por ejemplo, un infarto u otro shock. Claro, usted tiene... Estaba sufriendo un episodio de hipocalcemia. Y el calcio es un elemento que nosotros necesitamos para la estabilidad de las membranas celulares y para la pila, que es el aparato éxito conductor del corazón. Si tú tienes una hipocalcemia grave, te mueres. Así de grave, ¿eh? Así de grave, porque se te para el aparato éxito conductor del corazón. Ah, mire, ¿eh? El nódulo sinusal. Se va al diablo sin calcio. A propósito, las anorécticas, mira, hasta ahí nomás lo dejo, porque si no, la cierta persona... No, ahí va, ahí va, uh, la de él le va a pegar a varias, pues, doctora, ¿eh? Uh, imagínate, claro. De la imagen... Una que tomate verde hace piché, acá, rato. Bien conocida. Así cualquiera es flaca, ¿eh? Sin comer, cualquier flaca. Sin comer en el... Claro. Se pregunta la Madagandi, que no ni desayunaba. Oiga, uno de los temas que nosotros también abordamos, aquí le hemos pedido un perdón quizá a nuestras provincias, a nuestras queridas regiones, a todas las otras ciudades, pero es bien intrascendente para Santiago, ha sido el Ejimicuña Maquena, quizás la segunda arteria más importante de Santiago, que tiene por lo menos un año de retraso. Él la entrega en una inversión de 100, algo así como 100 mil millones de pesos. Lo que pasa es que ya les dieron la plata a las empresas y se remiten a pagar multas. Las multas son risibles. Las multas del Código Civil son del siglo XIX. Tienen que traducirlos a pesos actuales. Fíjese que se conocían multas que le han cursado en algún minuto en él y, por ejemplo, su utilidad eran algo más, así como 50 mil millones en algún minuto. No, porque ellos ganaron 141 mil millones. Exactamente. Lo que lleva a su gestión. Eso en distintos años. Pero fíjese que las multas eran en torno a mil millones. Entonces, es irrisorio. Claro, bueno, hay una empresa constructora y Cafal. Estos tienen una técnica. Sacan la plata de las concesiones estatales, sacan la plata de las concesiones del Estado de Chile, hacen sus emprendimientos con la codicia inmobiliaria que nos caracteriza a los señores de la Asociación Inmobiliaria de Chile. Sí. Unos que se quejan que la han bajado a las 20 y venden departamentos unos sucuchos en 81 millones en San Miguel. Sí, pero no solo en San Miguel. Y nadie le pone límite a los sinvergüenzas. Bueno, el Servio dice que se debe a algunos cambios que se hicieron en el contrato. No, 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 no. ¿Cuánto tuntaron, caballero, el Servio, para estarte haciendo el leso con Icafal? Podemos vincularlo con Tiltil. Se ha empezado, fíjese ya, a abrir un poquito el ramo, por decirlo de alguna forma. ¿El cuento de Tiltil? Exactamente. Y dice el intendente, la autoridad, es que se va a revisar el plano regulador, que van a revisar las decisiones. ¿Te volviste el Mercedes que te dejaron en la puerta a la casa? No sé, así será tan así, pero... Ah, tú no sabes. No, no, no. No conoces de coima. O sea, el detalle, conozco cómo funciona. No sabes cómo son las coimas. Tú te levantas a pasear a tu perro, o a recoger el diario, o a pegarte una medita en el árbol de la esquina, y hay un Mitsubishi sin bono. Porque nosotros tenemos los con bonos, así que... O con un bono bien grande. Un Volvo como el que le robaron al caballero de Chilevisión. Qué lástima que eso funcione así. Así es, pues. Y que en este caso no hubo ninguno puntual. O tú crees que te van a depositar plata en tu cuenta ruta, que es la seña ahí. No, pues Sebastián, estos no tienen un pelo de leso. Sigue el ruido en tiltil. La verdad es que el fin de semana se planifican una serie de actividades por parte de la cliente. Yo creo que eso está oleado y sacramentado. Como yo no tengo compasión, hablo sin compasión. Creo que tienen que hacerle casas bonitas, con ventanas dobles, con termopaneles, con odorizantes ambientales, becas para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una compensación adecuada. Adecuada. Una mitigación adecuada. Exacto. Que la gente... Ah, mira, la empresa se está preocupando de nosotros. Y no simplemente una placita por ahí tirada. Y que tengan matadores de moscas, etcétera, etcétera, etcétera. La ministra de Salud hoy día llamaba la atención porque desestimó un informe que emitió el Colegio Médico, el del médico Cherchesky. Sí, Cherny. Cherny, claro. Y dijo que la hipótesis que plantea de daños nunca se ha observado. Por lo tanto, la decisión... Bueno, que la ministra que trabajó en San Felipe nunca supo usted, doctora Castillo, de las lesiones cancerosas que provocan las emanaciones de ventanas. Vaya al cementerio y ventanas. De 90 muertos que hay ahí, 80 se murieron de cáncer por las emisiones. Ay, queridísima, doctora. Pero va a seguir el ruido con Tiltil, va a seguir el ruido el fin de semana y... Pero no prendan neumáticos cuando se ponen a quejar. No, eso lo hemos dicho. Porque no dicen ustedes que no quieren contaminación, no contaminen. Oiga, y lo otro el fin de semana va a estar también marcado en política. Más allá de la carrera presidencial, entre comillas, por la democracia cristiana y la decisión que se toma en torno a Rincón. Si va Rincón a la campaña, parece que Goich tendría... No le quedaría otra que bajar su... Está bien tirante ahí el tema. Y este fin de semana vamos a tener luces al respecto. Y ahí tú sabrías entonces el poder que tiene la siniestrísima Jimena Rincón. Y la DC y los partidos políticos por sobre la... ¿Quién será el apoderado de Rincón? ¿El marido Lachol? Oye, ¿se fue Cortázar del Canal 13? Sí, y llega un ejecutivo de la red, que en algún minuto estuvo allá, llega a... Y no me digas que se va a ir a candidatear para senador Cortázar. A lo mejor, como diputado, a lo mejor alguna alternativa y no... La verdad es que por lo menos no ha anunciado nada. Vamos a la pausa, queridísima, doctora, pero antes se van a nuestros auspiciadores, por supuesto. Pero yo quiero recordarle, queridos amigos, que a propósito de zonas limpias y bonitas, en Limache está el laboratorio Aura Vitalis, donde elaboran Venox. Venox es una potente sustancia que permite aligeramiento del retorno venoso para que vuelva la sangre oxigenada a las piernas. Estas no se hinchen y no duelan y no aparezcan arañitas vasculares. Para pedidos en AuraVitalis.cl y a propósito de piernas hinchas, cocina pasta suazo. Se cuece muy rápido porque la harina es pura, no tiene aditivos. Hay unas pastas entrañables, espagueti número 5 con chía, alpesto, integrales, etc. Si buscas algo sano, elige siempre pasta suazo. Ya, pues yo quiero invitarlo a disfrutar este fin de semana, que se arranque el domingo, a disfrutar de un almuerzo bufé maravilloso en Olmué, que pueda pasar por Tiltil, para que usted precisamente conozca la realidad, que no le cuenten cuentos. Vaya usted a observar, a ver, a conocer finalmente esta localidad, porque para dirigirse hacia Olmué, una alternativa es tomar la ruta norte, desviarse por Tiltil y la Cuesta de la Dormida. Ahí va a observar con usted y va a tener la claridad al respecto de lo que está también marcando finalmente la realidad de esta localidad. Llegando a Olmué, se va a tomar con la hostelería del Copihue, toda la infraestructura necesaria, el almuerzo bufé el domingo, salones para eventos, una alternativa realmente maravillosa con un microclima único de esta localidad, el Parque Nacional La Campana. Olmué es naturaleza, Olmué es turismo, Olmué es diversión. copihue.cl 33244-1544 o copihue.cl Y en el norte, le recomendamos siempre Antofagasta, Florencia, Suite, en el corazón, ahí frente al balneario, esta playa artificial, que se realizó, turismo, gastronomía y mucho más, FlorenciaSuite.c. Queridos amigos, en el valle central de aquí, cercano a Santiago, a tres kilómetros de Buena, está edificio Vista Lindero en la avenida Teniente Merino 670 de Linderos, departamento de tres y cuatro dormitorios, desde 4190 UF, con todos los aditamentos, los altos estándares de la construcción actual. Este edificio está hecho por la destacada y de larga historia, la constructora Francisco Lorca. Que tiene varios proyectos más. Para comunicarte en www.cfl.cl o, te vuelvo a repetir, avenida Teniente Merino 670. Si estás pensando en tu fiesta de matrimonio civil o religioso, o las graduaciones que te tocan ahora, pasadito en la mitad del año, recuérdate que existe esta hermosa boutique en Banqueo de Norte 2032, que es Le Grand Jure. Rebeca viene con un cargamento de vestidos preciosos que trajo de Europa y Estados Unidos a precios muy razonables. Y además, este fin de semana ya con la nueva temporada. Recuerda que hay una modista que te acomoda la tenida a tu cuerpo. Ya, pues lo sabe entonces. Y el que se casa, casa quiere. Claro. Para eso está Casa Los Robles. ¿Verdad, Sebastián? Una empresa con alta calidad ética, con una serie de alternativas y con un precio a lo mejor, claro, por el metro cuadrado que realmente lo va a sorprender. 30 modelos desde 10 metros cuadrados con un uso del espacio maravilloso para el campo, para la playa, para el norte, para el sur. CasaLosRobles.com en todo nuestro país. Y también junto a Mitsubishi, vamos a la pausa para contarles que las alternativas siempre están junto a los bonos Mitsubishi. Si usted se sube a su auto de siempre en la mañana, va por el camino de siempre y llega al destino de siempre, cambie y lo aproveche. Esta oportunidad con bonos de hasta 2.500.000 pesos, 2.500.000 en Mitsubishi Motors. Más información en MitsubishiMotors.cl. Y también puede ir en el Mitsubishi, doctora Cordero, a Salcobran porque todos los días tu tarjeta Salcobran... Sí, querido amigo, háganse amigo de Salcobran porque si tú eres amigo de Salcobran puedes acceder a la tarjeta de beneficiario de Salcobran, recordándote que hay una oferta con un 20% de descuento en tus medicamentos los días miércoles y viernes hasta el 31 de... hasta el 30 de septiembre, perdón. No te olvides. Bases y mayor información en Salcobran.cl. Ya podemos hacer una breve pausa comercial recordándole siempre que estamos desde el Chératón que siempre hay una alternativa para disfrutar, para pasarlo bien. Si está pensando en actividades de aquí a fin de año, comuníquese ya porque hay mucha demanda. Los salones, usted sabe que son utilizados para los más importantes eventos en nuestro país, así que comuníquese con Chératón. Si quiere venir a disfrutar, está el CIT siempre. Acá en el lanche pueden tomar siempre un trago, un ambiente maravilloso, la terraza, ya que viene pronto la primavera, las alternativas múltiples al Hotel Chératón Santiago que además nos reciben nosotros todos los viernes. Breve pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta ya en 6PM Sentido Común en el Conquistador. Usted sabe que y le hemos estado contando en la primera media hora. Hemos aprovechado a saludar ya, doctora, a nuestros queridos hermanos peruanos que lo están pasando hoy día muy bien. Hemos también saludado a aquellos que se están despidiendo de este mundo, a los que están viviendo también en todo nuestro país y en general a todos quienes son parte de 6PM Sentido Común. Agradecer porque ayer nos llegaron varios mensajes también después de que hemos abierto nuestras líneas. ¿Guardaste el correo del doctor? Tengo guardado y le voy a dar para que anote a su amigo para que se pueda, amigo, para que se pueda juntar Sentido Común, arroba elconquistadorfm.cl para que podamos estar ahí, 100 puntos a usted, arroba FM Conquistador, elconquistadorfm en Facebook, donde tengo entendido también, hoy puede encontrar y lo contamos día a día, doctora, una serie de videos en Secu Channel, hay una serie de análisis de alguna forma que también lo hacemos a través de ese mecanismo, a través de redes sociales, para sentirnos más cerca finalmente y usted también se sienta parte día a día de nuestra emisora, de nuestro programa, se siente finalmente aquí con nosotros. ¿Cómo está sentado en este instante aquí en Hotel Cheratón? Antonio Gana, quien viene de alguna forma representando una gran institución, a una gran fundación, viene a conversar en la misma línea de lo que hicimos durante esta semana, doctora, cuando estuvimos comenzando con la protectora de la infancia, exactamente, y de alguna manera seguimos en nuestra búsqueda por hogares, por instituciones, por fundaciones, que lo hagan bien, que puedan darnos de alguna forma las luces, puedan entregarnos ciertas directrices para poder avanzar en un área donde lo hemos conversado ya en múltiples ocasiones, el Sename tiene mucho por avanzar. Por eso quisimos destacar en primer lugar la Fundación Padre Semería, ya vamos a hablar un poquito de ella, y Antonio Gana, que está también representando esta institución, llevándola adelante y trabajando día a día con cientos de niños. Antonio, bienvenido y muchas gracias por estar junto a nosotros. Un millón de gracias por la invitación. Gracias porque es bueno hablar de los hogares, de las situaciones de los niños que se encuentran en estos hogares y que a veces se ven tan perjudicados con comentarios de personas que ni siquiera participan mucho, digamos, en estas actividades. O sea, ¿de alguna forma usted cree que con toda la crisis del Sename cayeron todo en el saco? O sea, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo quería... Me daba cuenta de que hay mucha gente que habla sin tener ningún conocimiento y que les gusta mucho sacar cifras rimbombantes porque eso es lo que a veces vende o pone exposiciones de políticos que lloran cuando nunca han visitado un hogar y lloran por los niños. Y en realidad, cuando uno puede llorar, tiene que llorar con el sentimiento adentro, con un sentimiento con causa, sino es como la risa payaso. Como la risa de Garry, que nosotros siempre hablamos con la doctora de este poema. Bueno, Antonio, estamos junto también con la doctora y en esta misión de conocer un poco más de los hogares. Cuéntanos de Padre Semería, cuántos años tienen... Aquí se da el nombre, porque yo no te cuide quién es el Padre Semería. El Padre... Primero, a ver, tenemos 33 años haciendo esta actividad. ¿En Chile o...? En Chile. Ya, perfecto. Este fue... El nombre se debe a que el Padre Semería fue una especie de Padre Gustavo. Bueno, el Padre Gustavo italiano era Don Orione, pero él era bastante amigo de Don Orione. Y era capellán del ejército en la Primera Guerra Mundial. Y cuando los soldados iban al frente, le encargaban a los hijos porque ellos... Sabían, prácticamente. Por si morían. Y fundó 48 hogares en Italia. Claro, 25 millones de muertos. Exactamente. Que eran muchos niños huertos, claro. Y resulta que él era muy intelectual, pero le tiraba la caridad. Entonces era una mezcla un poco... Era un poco extraño. Amigo de Tolstoy, amigo de varios intelectuales de la época. Y desafiaba mucho a la clase acomodada, digamos, de ese tiempo en Italia para que se dieran cuenta que había situaciones, digamos, dolorosas y que podían... injustas también en algunos casos. Entonces, bueno, él fue la razón por la cual lleva este nombre a la fundación. Y la fundación la fundó un padre italiano que ya no está en Chile, que está viviendo en Italia, ya retirado, pero que igual llama frecuentemente para saber cómo está la cosa. Se llama Antonio Botassi. Un tipazo, un tipo de esos callos sólidos, digámoslo así, por decirlo de una manera. Se desarrolla, llegan a nuestro país, comienzan a realizar el trabajo más pragmático. Cuéntanos un poquito de la realidad de hoy para que podamos también sensibilizar. Tú sabes que, claro, queremos conocer también y las claves de cómo funciona. Los universos, los perfiles conductuales. Nosotros tenemos tres hogares, dos de niña y uno de niño. Las edades van desde los seis años hasta los dieciocho. ¿Por qué hay niños de seis cuando hay niños de dieciocho? Porque nosotros realmente hoy día la gran mayoría son hermanos, cuatro hermanos, tres hermanos, dos hermanos. Son familias completas. Y la gracia que tenemos es que el hogar de hombre y de niñita en La Pintana están juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente hay un desarraigo porque derivan de un tribunal a un niño, a un hogar que queda en Renca y a otro niño en el hogar que queda en La Pintana. Y no se vieron nunca más. O sea, vieron muy poco. Mientras que acá tienen la posibilidad de verse todos los días. Tener de construir familias finalmente. Exactamente, y bueno, y de ahí en la medida de la conversación les voy a ir contando un poco cuáles son las situaciones que se pueden ir dando a propósito de por qué existen estos hogares. Nadie quisiera que existieran. De verdad que nosotros, o sea, una familia es algo invaluable respecto de cualquier otra solución. Déjame decirte, entiendo bien, tú hablas que en el fondo son familias descompuestas, familias que no existen de alguna forma. Y estos niños quedan al alero de lo que pasa en la sociedad. Así de cruz y así de claro, ¿no? Sí, a ver. Primero, lo siguiente. No hay ni un niño que está en el hogar nuestro que tiene culpa de estar en nuestro hogar. ¿Ustedes no reciben niños que han sido, por ejemplo, que están vinculados a la delincuencia? Porque muchas veces hemos hablado de esta diferenciación entre aquellos que están más bien en línea de rehabilitación y aquellos que requieren de un hogar prácticamente, ¿no? Sí. No, nosotros recibimos niños que han hecho algún primer intento en un pequeño robo en un supermercado. Ya, pero también entonces. Pero primero, o sea, como la primera vez. Y se trabaja en la rehabilitación con ellos. Sí, sí, por supuesto. Y yo diría que en general funciona. ¿Cuándo no funciona? Cuando hay cosas de base muy complejas en cuanto a niños muy chicos que vienen muy dañados y vienen con actitudes que no superan a nuestras capacidades. Nosotros tenemos hogares que tienen una cierta especialización, pero no tenemos capacidades de, por ejemplo, en el tema psiquiátrico grave, no tenemos ninguna capacidad. Esa es una característica de todas las instituciones de niños en Chile. Hay una animadversión contra los psiquiatras. Yo lo viví cuando trabajé en paternitas en la Casa de Acogida de Puente Alto. ¿Y no eran pocos también? Me acusaban de que yo intoxicaba a los niños con drogas. Son tal la cantidad de ignorantes que los burócratas apitutados políticamente que no tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, yo me dedicaba a los niños para que sean niños, porque tenían tal descontrol de impulso. Oiga, y esta eterna discusión que se da, doctora, a raíz de lo que dice Antonio, en esta posibilidad de rehabilitación. ¿Hay algunos casos que simplemente son irrehabilitables a cierta edad ya o siempre? Yo sé más o menos la respuesta, porque lo conozco, pero me parece bueno conversarlo. Yo creo que yo, un poco antes de entrar a la conversación con Antonio, lo hablábamos, hay pacientes que no se rehabilitan nunca. Porque como muy bien dice un escritor y filósofo español, y lo dice también Martín Fierro en sus coplas argentinas, él dice, el que nace barrigón es al ñudo que los fajen. Es decir, si a ti no te fajaron cuando chico, entendiendo fajar, no que te pongan una faja, sino que te pongan límites, te quieran, te expliquen, te paren el carro, te hablen de deberes, es una humanidad hipertrofiada por los derechos. Y Pérez Reverte dice, todo lo que amarte en la infancia te queda, lo que no amarraste no queda. Bueno, estos niños que son producto de la oscuridad de la sociedad, es como tiltil de la sociedad. Drogas, abuso, abandono. Madres retardadas mentales, madres psicópatas promiscuas, las pasan a saludar y le dejan un cabro. En este universo en que trabaja usted, Antony, trabajé yo en paternita, no funcionan los avisos que dan los políticos en sus campañas, ni funcionan los informes del 21 de mayo a los presidentes de turno. Son puras mentiras, porque usted y yo sabemos en la realidad que no funcionan, en que la famosa dupla psicosocial de los juzgados es una entelequia burocrática que no se traduce en la actividad suya ni en la que yo tenía en paternita. Y mientras no empecemos a hablar con la verdad y hablamos así como con frases y lloramos en cámara y la situación de los niños, no vamos a solucionar el problema. O sea, lo que pasa, doctora, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho, lo hemos vivido muchas veces, digámoslo así, lo vivimos quizás a diario. Pero hay algo que es importante. Nosotros no, en nuestros hogares no rehabilitamos, o sea, rehabilitamos familias a veces cuando podemos. Pero son niños que tienen algún grado de problema y que yo diría que se trata de sanar, sanar relaciones, sanar rabias con el mundo. Mira, hay dos momentos que el otro día hicimos una encuesta porque decidimos hacer una encuesta a los niños porque son nuestros usuarios. ¿Por qué no preguntarle a ellos, que es lo más importante, saber qué piensan de nosotros, qué piensan de sus situaciones? Y hay dos momentos clave. Uno es cuando entran, porque entran con mucha rabia, porque no tuvieron, o sea, ellos no entraron por voluntad propia. Y la gran mayoría no quiere estar ahí también porque de alguna forma lo consideran casi una cárcel. Nosotros tenemos, por ejemplo, los tres hogares que tenemos están recién, o sea, reconstruidos. En los últimos cinco años los reconstruimos todos con una disposición de pieza o espacio. Totalmente. O sea, están más que convivados un día, pero de verdad podemos mostrar lo que hacemos, no tenemos vergüenza. Eso le voy a decir, puertas abiertas, no uno puede ir. Es una institución total como era el Sename, que no entra nadie ahí. Claro. Salvo los funcionarios con dos metros de cintura. Y viene avisado. Y viene avisado para que esté todo limpiecito. No, nosotros, bueno, de hecho, el Sename todos los meses hace una visita nocturna no avisada a las nueve de la noche. Y hace un informe todos los meses. A más que el informe que analiza el tema específico de cada hogar. Cosa que, por supuesto, decían que no había ni un informe que el Sename no... No, a nosotros nos lo fiscalizan. Ustedes por lo menos lo fiscalizaban una vez. Sí, sí, sí. O sea... ¿Y qué hace la diferencia, Antonio? Tú sabes que el tiempo acá, lamentablemente, siempre a premio en general, podríamos estar usando todo el problema, pero ¿qué hace la diferencia entre un hogar fallido como muchos que existen y un hogar exitoso como ustedes que logran canalizar finalmente un apoyo emocional muchas veces más que un solo apoyo físico? ¿Cuál te pasan las claves? Yo creo que la clave pasa a poner cariño y cabeza. O sea, cabeza porque hay que hacer las cosas de tal forma de impactar. Porque uno puede hacer muchas cosas para decir que la hace y otra cosa es decir lo que realmente impacta a los niños. Entonces, yo creo que ahí está la clave. La clave es que tú tienes que hacer un esfuerzo eficaz. Mira, eficiente, sí, pero eficaz también. Y con profesionales adecuados también, ¿no? Por supuesto. Eso implica profesionales adecuados, pero además... Comprometido. Claro. Porque la diferencia entre el trabajo bien hecho es el cariño que uno le pone. Claro. O sea, y qué increíble en este caso cómo puede ser la diferencia... Yo creo que en esta institución donde más se necesita que en el currículum tú digas que eres un muy buen ser humano. Comprometido. Que no es lo que pasa en los hogares del Sename que son unos burócratas que están por la renta y no es la hora de salir arrancando de ellos. ¿Qué es lo que pasa en salud pública cuando todos van a trabajar así o ya? O sea, que por inercia. Ya va, sí, ya... En cambio, la gente que trabaja en instituciones tiene que tener una vocación humanista, humanitaria y una decencia básica. Sí. Yo he visto, he visto también en el Sename gente que tiene esa preocupación y que muchas veces reclaman en contra del propio Sename, digamos, que la institucionalidad los friega, digamos... Es que el resto gana por secretariente. Es que es lo que pasa, lo que pasa es que... Bueno, es lo que hay. Yo también tenía mis problemas en el psiquiátrico porque yo me quejaba de mis colegas que le daban mucho remedio a los pacientes. Y yo decía, pero ya los tenemos aquí adentro. Ya no necesitas la camisa de fuerza. Está la puerta cerrada. Tenemos enfermeras universitarias. Hay auxiliares. Estamos nosotros. ¿Para qué darle tanto remedio? Para los pacientes que andaban con las babas corriendo por los efectos de los medicamentos. Y que requiere un pequeño detalle esa diferencia, ese cariño, esa camiseta. Es la inercia de la burocracia. Yo tenía grandes problemas con mis colegas. No, sí, le entiendo perfecto lo que me dice. Antonio, tú sabes que el tiempo apremio estamos llegando ya al final. Tenemos que volver a invitarlo otra vez porque quedó pendiente un tema que lo hablamos fuera del dial, digamos, que él tiene conflicto con los seguimientos de los que salen de los hogares. Y ese es un tema crucial. Sí, mantener... No hay estructura, no hay redes sociales entendiendo redes sociales... No Twitter ni Facebook. No te tiran basura atrás. No, 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 sino que la red social. Porque la red social la inventó la psiquiatría comunitaria europea. Estamos haciendo algo al respecto ahora. Recién estamos diseñando un trabajo para apoyar a los que salen, sobre todo a la vida independiente. Los recursos, me imagino que siempre son limitados. ¿Cómo pueden ayudarlos? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cómo pueden visitar a los niños? ¿Cómo pueden comprometerse? ¿Cómo pueden inscribirse? Yo de inmediato... La estrellita de la tele es que ganan tanta plata y lloran cuando hablan de ese tema. O sea, lo claro, padresemeria.cl, pero me imagino que también pueden... Sí, hay un evento que se hace el 7 de agosto, un lunes, en el Club Manquiegua. ¿Cómo se quita? Exactamente. Y están todos convidados. No son muchas las entradas porque evidentemente siempre hay gente que está permanentemente ayudándonos, pero están más que convidados y pueden entrar en la página y revisar esa actividad. Ya, pues entonces, lunes 7 de agosto, el Club Manquiegua, padresemeria.cl, ahí está la... Ocho de la noche. Ocho de la noche. Álvaro Sala y un grupo tributo de YouTube. Y aquí hay una... Hacerlo entretenido. Y felicitar y bendecir a Antonio Gana, que es una persona de buen corazón, que se preocupa de nuestros compatriotas pequeños, abandonados, producto de las disfunciones familiares que nadie quiere mirar. Oye, está súper simple la página, doctor Antonio, uno ingresa y dice cómo ayudar, cómo colaborar, desde la posibilidad de dar mil pesos de ahí en adelante, diez mil, cinco mil, hay otras alternativas, participar en esta actividad, poder visitarlo, o sea, finalmente las alternativas son... Todas las ayudas son bienvenidas. Múltiples. 22-381-5540, director ejecutivo, arroba padresemeria.cl, avenida Gabriela 02-980, en La Pintana, o sea, todas las posibilidades, padresemeria.cl, felicitar a Antonio, agradecer que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, y, por supuesto, también desearle que esto mejore cada día, ojalá que tenga los recursos y la voluntad también. Nos volveremos a ver más adelante para que nos cuente cómo han ido los nuevos proyectos que emprenden. Muchas gracias, gracias por dar la oportunidad a la Fundación de dejar a conocer su labor. Por supuesto, feliz de colaborar con aquellas que lo cumplen. Feliz fin de semana. Y en ese sentido, doctora, condición también es similar la iglesia haciendo ahí verdaderas funciones. Esa es la iglesia que queremos ver y que queremos destacar. Exactamente. Y no solo la católica, ojalá todas las iglesias que puedan también colaborar. Si ya, nos estamos cerrando muy brevemente, doctora, antes de irnos a la casita. Yo quiero decir que para que tengas una mejor carta de presentación, los dientes blancos y parejitos. Dente Imagen. Dente Imagen te ofrece eso sin quedar en la ruina. Te recuerdo que hacen implantes dentales por 249 mil pesos. Conéctate entonces con Dente Imagen.cl o acércate a su Instagram o Facebook. Sí, pues la ortodoncia también en cualquier edad, o sea, alternativas múltiples. Y así como cuidamos nuestra boquita, ¿cómo cuidas tú tu auto? Yo mi auto lo cuido con una marca alemana para aceites y aditivos del más alto nivel, presente en 120 países. Tú sabes, cuando hablamos de tecnología en Alemania, hablamos del más alto nivel. Por eso, Likimoli.cl tiene el buscador de aceite, lo invita a que ahí ingrese y conozca el adecuado para su auto, después la nota, lo piden en el servicio centro, en el taller, está en todas partes. Si no está, lo van a dejar a la casa. Eficiencia alemana, más vida, más motor, más potencia, más ahorro, Likimoli.cl. Y esa misma eficiencia alemana la tiene Tepille, que es una empresa que se ha dedicado a evitar robos por siete años en las empresas. Hoy, ese servicio está para su hogar, monitoreando, alertando en el momento de la intromisión. Duerma tranquilo, no sea la próxima víctima, conozca Tepille.cl. Queridos amigos, las tendencias a casa costanera no son solo moda, al evento gastronómico Caras a la Carta que va a llegar nuevamente a casa costanera que es el 5 y el 6 de agosto con más de 80 expositores gourmet. Ven, deleítate con degustaciones de vinos, productos exclusivos, charlas y clases de cocina. Te doy la dirección, Nueva Costanera, 3.900, ahí pasarás unas lindas jornadas el 5 y 6 de agosto en Caras a la Carta. Ya, pues entonces cerramos junto a VidaCell que siempre tiene una alternativa para extraer las células madres en el momento del parto, del cordón umbilical. Esto permite que se puedan guardar criogenizadas, se utilizan en el momento futuro cuando su hijo pueda tener una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave. Son un seguro de vida prácticamente, tecnología de punta calidad y una posibilidad siempre. Usted está esperando a su hijo. VidaCell.cl es la posibilidad, queridísima. Y Medical Sex Center, amigos, la primera y única clínica de sexualidad en Chile con un enfoque multidisciplinario y holístico, experto en disfunciones sexuales femeninas y masculinas. Anota, por favor, este teléfono 12221-52400, si no es Medical Sex Center punto CL. Si no, eso. Medical Sex Center punto CL es la alternativa. Le deseamos que tenga un gran fin de semana, queridísima doctora, que es ahora con los chiquillos de 7 p.m. No se pierdan el trío simpático de las 7 de la tarde y el cotecito que va a tener su lindo programa con grandes invitados. Que tengan un buen fin de semana, queridísima doctora. Igualmente, Sebastián, que descanse. Gracias por todo. Chao, chao.